Arriba, arriba, eso, así, así Arriba, arriba, eso, así, así Así, así, digo Si ya sabes mi amor que yo te quiero Si ya sabes tú mi amor que yo te amo Solo quiero que regreses aquí a mi lado Para entregarnos como dos enamorados Porque yo quiero todo tu cariño para mí Porque sin ti ya no seré feliz Todo, todo tu cariño para mí Yo vivo soñando con tenerte junto a mí Es que yo quiero todo tu cariño para mí Porque sin ti ya no seré feliz Todo, todo tu cariño para mí Yo vivo soñando con tenerte junto a mí Yo vivo soñando con tenerte junto a ti Si ya sabes mi amor que yo te quiero Si ya sabes tú mi amor que yo te amo Solo quiero que regreses aquí a mi lado Para entregarnos como dos enamorados Y vamos todos con las palmas Arriba, arriba, arriba Muerte, muerte, muerte Porque yo quiero todo tu cariño para mí Porque sin ti ya no seré feliz Todo, todo, todo tu cariño para mí Yo vivo soñando con tenerte junto a mí Es que yo quiero todo tu cariño para mí Porque sin ti ya no seré feliz Todo, todo tu cariño para mí Yo vivo soñando con tenerte junto a mí Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Aunah pará! ¡Suscríbete! 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 Gracias.